Hoy les voy a endulzar su día con una receta muy fácil de hacer, llena de sabor, yo sé que a todos les va a encantar. Le voy a hacer una forma de hacerlo, le voy a dar otras opciones que le pueden poner adentro a esto que está deliciosísimo. Díganme a quien no le gusta estos sabores que más te agresito van a los ingredientes. Pero siempre damos los buenos días a Maya que siempre nos trae también una receta con espinaca que está buenísima. Uy las espinacas que tanto nos gustan chef y además se relacionan tanto con salud, con nutrición, eso prepararemos en esta mañana. Siempre la recomendación, la muy sabia recomendación de limpiarlas muy bien porque se dice, se cree que las espinacas son un vector para algunas enfermedades como por ejemplo la hepatitis. Así que para evitar todo eso las vamos a limpiar muy bien y yo las voy a ir preparando para cocinarlas muy sabroso más adelante. Vamos contigo entonces chef, iniciamos de forma dulce este día jueves y antesala también de la celebración del día de papá. Así es, hoy nos vamos a endulzar el día para endulzarle el día también a papá con esta receta que es muy fácil de hacer. Le voy a dar dos opciones más con lo que pueden hacer estas recetas. Así que miremos ingredientes y van a ver que están muy fáciles de conseguir. Para un dulce día, dos cucharaditas de margarina mirasol. Vamos a utilizar 20 fresas. Cuatro cucharadas de canela en polvo. Diez hojas de guantan. Diez cucharadas de crema de avellana. Una raja de canela. Una taza de agua. Y aceite para freír. Entonces primero voy a calentar un poquito el aceite. Para que esté a buena temperatura, quiero este postre bien, bien crocante. Vamos a que vaya calentando por ahí. Y van a ver. Primero, les voy a dar una forma de hacer un culi de fresa, que es muy fácil. Yo ya lo tengo por acá hecho. Déjenme buscarlo. Ya lo puse también a enfriar. Tempranito lo hice. Entonces pueden ver acá, miren. El color es muy, muy lindo. Voy a poner así para que lo puedan ver. Miren la textura que tiene. También es muy bonita, miren. Tiene una textura bastante sólida. Sólida. Esto está hecho simple y sencillamente de fresas naturales. No tiene ningún, nada, 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 nada extraño. Pero como lo preparamos, en una sartén van a poner sus fresas partidas por mitad. Una raja de canela. Van a poner un poco de agua. Y azúcar. Vamos a que se cocinen las fresas ahí tranquilamente. Que vaya perdiendo el líquido. Y esto va a hacer que también la fresa concentre su sabor. Luego se lo van a licuar. Lo pasan por un colado así de cera. A mí me gusta así, espesito. Y al enfriarse queda con esa textura que nos va a ayudar para decorar el plato. Es muy, muy rico. ¿Se le pone azúcar, chef? Se le pone un poquito de azúcar, como si no sale muy ácida. Depende de qué es lo que busquen. Azúcar, canelita, balancear eso ahí, queda muy bien. Vamos entonces aquí con unas fresas. Déjenme buscar unas fresitas. Y estas las vamos a poner de relleno dentro de estos guantán. Fíjate que hace unas semanas fuimos al vivero y compramos también matita de fresas. ¿Ya están dando fresas? Ya estamos comiendo. Fíjate que las primeras son chiquititas, parecen más frambuesas. Pero me sorprendió, son muy dulces. Pensé que no iba a estar tan buena la cosecha. Iban a estar ácidas. Pero están muy dulces y ya las que están creciendo más, mira, alcanzan buen tamaño, chef. Sí, también tiene mucho que ver. Hay algo que hacen normalmente para que los árboles tengan frutos un poco más grandes. Si tienen mucho, lo que hacen es que es pequeño, se los quitan. Entonces, los frutos que están se los van a alimentar y nutrir de mejor manera. Y suelen ser más grandes, ¿sí? Bueno. Es una forma de hacer que los frutos salgan más grandecitos. Y es fácil porque fíjate que están en maceta, así que no se necesita tener mucho espacio. Claro, no queda muy bien. Les invito también a cultivar fresas en casa. En macetas, solo necesitas sol y su agua, ¿verdad? Y su aguita, claro. Listo. Bueno, entonces mira por acá. Yo tengo acá, a un ladito, tengo las fresas ya listas. Aquí no les voy a poner nada. Nada, 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 nada. Solo más que un poco de canela. Y voy con los guantán. ¿Qué voy a mostrar entonces acá? Me voy a poner un poquito de crema de avellana. Una buena cantidad de crema avellana. Miren qué rico. Lo pueden hacer con cajeta. Lo pueden hacer de... ¿Cuál otra hay? ¿Para cajeta? Otra no me acuerdo. Yo me acuerdo. Bueno, hay cremas de chocolate, ¿no? Dulce de leche. Con dulce de leche, correcto. Qué rico. Miren, voy a poner por acá unas fresitas. Esto le encantará, papá. Esto está buenísimo. Está muy rico. Voy a poner un poco de canela nada más al guantán. Un poco. Sí, por dentro. Y vamos a mojar acá. Y las orillas. ¿Se acuerdan cómo vemos los tacos chinos? Aquí vamos a hacer la misma operación. Tratando de buscarle una forma muy, muy simétrica. También se hacen con doblez triangular, ¿verdad? También se hacen con doblez triangular. Y vamos a arreglarlo muy bien. Estos son como taquitos, ¿no? Y la otra es como pañuelos. Sí. Ok, miren, ya llevo uno. Sigo haciendo por acá otros más. Vamos a una pausa. Y regresamos. Y regresamos. Continuamos entonces con este delicioso postre, pensando en papá, que prepara Chef Mario. Claro que sí. Mira, aquí vamos adelantito. Y les había dicho que les tengo varias opciones. Pues les tengo dos opciones más que pueden optar. Una es, en vez de usar las fresas, o pueden usar también fresas, si ya sea, solo le agregan banano. Si van a hacer chito, se lo agregan. Queda muy rico el mismo procedimiento de doblar, poner crema de avellanas. Queda muy bien. Y la segunda opción que me encanta, que es bastante peculiar, es agregar crema de avellana, queso mascarpone y les ponen alguna nuez adentro. Si más chacadita, puede ser almendras, la que ustedes se, queda muy, pero esa sí de reta queda muy, muy rica. Entonces, yo ya tengo, me falta uno más, para envolver. ¿Qué es lo rico acá? Que el calor hace que la crema de vallana se deshaga a la hora de comerlo. Es bastante sabroso. ¡Qué rico! Y díganme a quién no le gustan estas avellanas en esta, así, es delicioso. Vamos acá con la última. ¿Y te recuerdas la historia de cómo fue inventada la crema de avellana? Vamos a ver, vamos a ver, cuéntame. Siguiente, fue en tiempo de escasez durante, no recuerdo si la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero se agotó el chocolate. Entonces, esta empresa que fabricaba crema de chocolate, tuvo que buscar una solución, porque había muy poco chocolate. Entonces, combinaron el chocolate con la crema de avellana, que era como una mantequilla de avellana, ¿no? Y quedó genial. Y quedó mejor que el otro. Sí, es delicioso. Hay gente que está adicto a la crema de avellana, usa para muchos postres, como esto. Ok, miren, ya tengo por acá listo el aceitito. Y moraleja de la historia, que incluso en las adversidades podemos descubrir cosas mucho mejores, ¿no crees? Fíjate que siempre muchos de los platillos, como el tartatín, bueno, hay varios platos que se han descubierto. Platos famosos. Platos famosos, que son representantes de la comida francesa, comenzaron así, con un error de alguien y sucedió. Las donas pasaron también, pasó lo mismo. Sí, ¿sabes qué otra? Los brownies, que vamos a hacer brownies, por cierto, esta semana para papá. También traemos la historia de los brownies y fue algo así, por accidente. Por accidente, ¿sabes qué ves? Los accidentes a veces te traen cosas buenas. Entonces, miren, ya tengo por acá el último. Ya tengo dorando aquellos dos. Aquellos dos no, aquellos son un montón, son dos. Bueno, aquí, aquí y ojitos siempre allá. Son deliciosos. Me encantan estos, este potrecito. Me encanta, se sale lo común. Ok, yo estoy listo ya. Vamos a ver entonces, rapidito, el repasando, para que no tengan duda de qué está aquí. Se les quedó las variantes, se las digo al final. En una sartén colocamos las fresas con un poco de agua y canela. En rajas las dejamos cocinar a fuego medio. Licuamos las fresas y las pasamos por un colador y reservamos en frío. Este es el paso que les dije, que el pulis ya está también ahí listo para servir. Lo tienes en el refrigerador. Ya está ahí, listo, listo. Y aquí puedes jugar en la presentación. Ah, no, termina, perdón. No, no termina por aquí. Y colocamos en la masa de guantán un poco de crema de avellana, culis de fresa, enrollamos y llevamos a dorar. En margarina, mira, sol. Al sacarlos los ponemos en papel absorbente para espolvorear con canela. Eso es lo que vamos a hacer todavía. Voy a hacer una mezcla todavía de azucita con canela para espolvorear y poner crema de avellana de último. Ahí solo que se vaya dorando. Esa masa sí está cruda, ¿verdad, chef? Esas masas están crudas. Se puede hornear. Sí, sí, sí. Se puede hornear. Se pueden hornear, claro, se pueden hornear. También las puedes usar al vapor en agua caliente, quedan muy bien. Ah, muy bien. Para más... O freír. Más liviano y más saludable. Ok, miren. Bueno, ya me terminamos aquí de dorar esto. Y ya de último vamos a servir de una forma muy, muy bonita para que le puedan hacer a la papa. Miren qué lindo color, muy crocante. Es bastante rica esta receta. Y dice que tu sugerencia es acompañar con un rico té negro. Claro que sí, un té negro de lito. Sí, está bien. Es delicioso. Estamos de acuerdo todos. Bueno, vamos a continuar entonces. Pasamos a la segunda receta de la mañana. Es lleva espinacas, lleva queso. Es un delicioso gratín. Vamos a utilizar, pues, ya sea un horno para gratinar. Lo pueden hacer en microondas. Recuerden que lo único que el microondas no nos ayuda es con el gratinado. Pero ya vamos a contarle las formas de gratinar. Vamos a ver los ingredientes. Y nos ponemos a trabajar entonces con este delicioso gratín de espinaca. Muy sencillo. Utilizaremos cuatro cucharadas de mayonesa gelmans olivas. Dos libras de espinaca lavadas, desinfectadas, picadas ligeramente. Un diente de ajo pelado picado finamente. Tres cucharadas de queso parmesano. Una taza de queso mozzarella. Y una pizca de pimienta. Bueno, para esta receta, el tip sería que si ustedes desean previamente, pueden cocinar las espinacas. Así lo hicimos nosotros en esta mañana. Vamos a retirarle un poco del agua. Vamos a la pausa y regresamos con este gratin de espinacas. Miren, están quedando bien doraditos, pero este es el postre para también el día de hoy. Tenemos algo muy rico, más con espinaca, ¿sí? Que es una fuente de energía muy buena. Podemos poner, se me ocurre, un pescado a la plancha, al ajillo. Podemos poner esto como guarnición, el gratin de espinacas y el postre que sea. El postre, estos rojitos están deliciosos. Bueno, en el primer segmento hablábamos de cocinar las espinacas un poco. Siempre lavarlas muy bien, desde que inició el programa comentábamos la limpieza importante. Voy a poner la espinaca. Estas están recién cocidas. ¿Cómo se pueden cocinar? Para un rico efecto pueden hacerlas con un poco, unas cucharadas de vino blanco. No requiere mucha agua al momento de cocinar las espinacas. Realmente se cocinan muy rápido. Tampoco las cocinen demasiado. Recuerden que cada vez que cocinamos las verduras, las hierbas, pues pierden ciertas vitaminas en el agua. Así que también esos caldos que sobran de esas cocciones se pueden aprovechar como sopa. Tienen muchos nutrientes que van quedando ahí. Vamos a agregar Hellmann's, la espinaca, Hellmann's oliva, que está elaborada a base de aceite de oliva extra virgen. Está genial. Bueno, les cuento que yo en esta mañana puse a asar un poco el ajo, lo piqué y lo puse en una sartén. Lo dejé asando un momento. Esto porque realmente el sabor del ajo asado es muy rico, así que lo vamos incorporando. No vamos a triturar demasiado. Esto va a quedar ligeramente triturado, así que tampoco queremos que se pierda. Vamos a agregarle queso parmesano. Lleva dos quesos, parmesano y lleva también queso mozzarella. Vamos a cerrar y vamos a trabajar tratando que se mezcle, pero no quiero que se deshaga completamente. Si se fijan, solo le estoy dando unos cuantos toques, como lo ven ahí, depende del gusto también de ustedes. A mí me gusta así, que quede un poco gruesa la hoja de la espinaca, no tan picada. No es un dip, no es una salsa. Es un gratín de espinaca, así que vamos a ir quitando esto de acá y nos vamos ya al plato donde lo vamos a servir. La espinaca lo que tiene es que se reduce bastante al momento de cocinarse, así que ustedes siempre calculen bien esas cantidades. Depende del número de comensales para que todos coman suficiente. Vamos a agregarlo en un trasto que viene siendo una porcelana. En la parte de abajo de nuestros utensilios nos pone si es resistente al horno, si es resistente al microondas. Incluso algunos marcan para la lavadora de platos. Toda esa información la traen en la parte de atrás los utensilios, sobre todo este tipo de... Es como cerámica, ¿no, Chet? ¿Cómo le llamas tú a esto? Cerámica. Losa, losa también le dicen. Vamos a ponerle el resto de los quesos. Vamos a ponerle pizca de sal. Una pizquita. Pizca de pimienta. Y le vamos a poner el queso. Lleva abundante queso. Y para gratinar. A ver, vamos a preguntarle a Chef Mario, ¿existe alguna otra forma de gratinar que no sea en horno? Con el soplete, puedes gratinar muy bien, muy rápido también. ¿Se consigue un soplete fácil? Sí, sí los venden. Sí, venden. Hay sopletes, no son tan caros, pero sí... El microondas no te gratina, ¿verdad? El microondas no gratina, solo es... Gratinar es que porque deshace el queso y lo deja un poco dorado. Queda bastante bonito el queso, sí. Bueno, entonces nosotros ya sea que lavamos con pistola o con... Ahora me voy al horno y lo vamos a dejar para que termine de derretirse. Les cuento que la espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibra, mineral. En comparación con las carnes aporta pocas calorías y no contiene grasas. También la espinaca es rica en fitonutrientes, especialmente el beta-caroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protegen del daño celular. Sus tallos son más ricos en fibra que las hojas, o sea que no le quitamos tanto el tallo, ¿verdad? Tiene fibra. Bueno, me voy al horno mientras repasamos gratín de espinaca. Colocamos en el procesador de alimentos la mayonesa gel manzoliva, las espinacas, el ajo, el queso parmesano. Procesamos todo hasta que las espinacas se corten un poco, pero conserven algo de textura. Así como lo hicimos, como ustedes vieron, lo hicimos. Luego le ponemos un poco de sal y pimienta. Colocamos la preparación en un Pyrex apto para horno y por encima agregamos el queso mozzarella. Ponemos en horno precalentado unos 350 grados Fahrenheit, temperatura media alta, hasta que veamos que el queso esté dorado o gratinado. Servimos y disfrutamos. Para gratinar pueden subirle a la opción que tiene el horno gratín, 5 minutos antes, o pueden restarle 5 minutos para que no se les vaya a quemar o a secar demasiado. Va a quedar riquísimo, esto lo pueden acompañar. Como habíamos dicho, un pescado al ajillo con limón. Y el postercito que, chef, vamos a ver cómo va a presentar. Mario, tienes todos los elementos. Tienes la salsa de fresas. Ya estamos casi listos. Tengo mi culis, tengo fresa para decorar. También tienes salsa de chocolate. Vamos a una pausa. ¿Cómo? En la refri, hay salsa de chocolate en la refri. También hay chocolate. Así que vamos y regresamos. Ya venimos. Amigos, esto está recién salido del horno. Déjenlo gratinar porque el aspecto que da el queso por encima es muy delicioso. Esto lo pueden servir con palitos de pan o con qué se te ocurre, chef. A ver, ayúdame. ¿Con qué? Unos palitos de pan. Unos nachos también. Sí, unos palitos de pan le va a quedar mucho mejor. Vamos contigo entonces. Bueno, me voy a estar por acá con una garganta de canela que tengo ya listas. Les tengo por acá todo para poder hacer dos presentaciones bonitas. Déjame coger todo por acá un ratito. Ven aquí todo, aquí a manita. Ahora sí. Como presentamos, lo voy a dar dos formas de presentar muy bonita. Lo pueden poner entero si desea. Vamos a dar mero este por acá. ¿Sí? Lo que voy a poner aquí. Un poco de chocolate en el fondo. Ok. Sí. Pues esto quede. Muy bien. Con el culis. Vamos a hacer unas gotas. Ok. Tres gotitas. Vamos a partir en uno de estos. Para que se pueda ver. Qué bonito. Por dentro. Vamos a poner así. Queda en alto. Ok. Precioso. Vamos a poner por acá su color verde como siempre. Puede ser menta o hierbabuena, ¿no? Siempre una garganta de canela. Esto le va a dar un rico aroma. Dejámosla ponérmela bien. Qué bonito, chef. Qué delicado, ¿verdad? Hacerlo para papá sobre todo con mucho cariño. Ok. Y por encima le pones solamente un poco de culi nada más. Esa está muy buena esa salsa. Mira, se va a ir ahí. Va a ir dando una caída. Bastante bonita. Un poco de altura. No voy a tenerlo porque está en abajo. Ok. Este es uno. Y ahora te lo podemos presentar de igual manera. Acá pones la salsa roja. Salsa roja. Me encanta esa técnica. ¿Te encanta la plumica? Sí, me encanta. Nunca me sale. Tengo que hacer planas. Sí, eso con planas, correcto. Mira acá. Lo voy a poner aquí. Esa dice muérdeme, ¿verdad? Ay, qué rico se ve. Cómeme, sí. Tres. Lo pongo por acá. Un poco de chocolate encima de ellas. Así rega. Ah, esa me gustó muchísimo. Pongamos también a este poco de chocolate encima. Y le puedes poner también la hojita a esta. Y aquí tengo una fresa que preparé ya. Y tengo por acá un poco de verde. Chef, nos pidieron 500 de esas. Y... Él está acostumbrado a trabajar. Listo, miren. Tenemos dos recetas bastante llamativas para papá. Se miran postres muy delicados. Y son postres realmente llenos de sabor. Las opciones, como les dije, las pueden hacer con banano. Las pueden hacer con fresa. Y también solo... Con queso y avellanas. A mí se me quedó todo. Solo la comasama de avellanas con un poco de queso mascarpone. Mmm. Es delicioso, ¿verdad? Mmm. Bueno, él está probando. Yo les recuerdo que pueden marcar el 1-801-135-38-37. O nos pueden escribir. Vamos a ver si Chef ya puede hablar. Nos pueden escribir a consumidor. Lo digo yo. ArrobaSAC-DELEVER.com Ahí está. Bueno, mañana tenemos... ¿La página? Ah, bueno, la página. Vamos con la página primero. Vamos con el video, entonces. Vamos con la página primero. Vamos con la página. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que dedica a papá, le ponemos atención y nos despedimos de ustedes. Un gran abrazo y feliz provecho. Ya se le iba de serio, mi minuto caballero, esto no lo sabes pero... Te quedas igual que hoy, te quiero yo. Te quiero amarte.